... Segunda parte del Turismo Nuestra Industria, aquí en Digital Costa del Sol. Hoy, por si usted ha llegado tarde a nuestra sintonía, hablando sobre las agencias de viaje. Las que nos dan servicio de vacaciones, de hoteles, de transportes, de felicidad, en definitiva, especialmente en estos tiempos próximos a la temporada turística alta. Y tomando como referencia a un grupo de agencias de viaje, como es el grupo GEA, que en un número aproximado de 500 y pico de establecimientos, conforman el panorama a nivel nacional en sus servicios de atención a los clientes. Bueno, pues en una primera parte, como decíamos, de nuestro programa hemos hecho un repaso a cómo ha ido la evolución de este año, donde empezaba con cierto tono positivo y estamos llegando ya no solo positivo en estos momentos, sino algo excelente que, si todo va conforme a lo previsto, podemos llegar a ser récord, pero también, sobre todo, podemos llegar a ser recuperación de lo perdido o parte de lo perdido en épocas pasadas, pese a las circunstancias económicas en las cuales nos encontramos. Está habiendo un cambio de mentalidad, está habiendo un cambio de consumos, de economías domésticas y todo eso está repercutiendo especialmente en el mundo turístico. Les recuerdo que con nosotros se encuentran Enrique Guerrero, delegado del grupo GEA en Andalucía, Murcia, Valencia, Extremadura, Ceuta y Melilla, y José Luis Ruiz, empresario, gerente de viajes Salam, tanto en la capital malagueña como en Arroyo de la Miel. Y un matiz que no quede de por medio, al menos a nivel de corrección, porque hemos dicho que, en cuanto al tema electoral, pues se dispensaban de estar en las mesas electorales de las elecciones aquellos que fueran mayores de 60 años. No es así. Hay que poner cinco años más. Quedan dispensados u obligados de acudir a ser miembros de una mesa electoral todos aquellos que hayan cumplido por encima de los 65 años. No tienen esa obligación. Con lo cual, a efecto de vacaciones, bueno, pues si usted tiene más de 65 años, sepa que no se le va a obligar a que forme parte de una mesa electoral. Eso sí, los que tengan menos, evidentemente, tendrán que hacer lo que sea oportuno en función de sus circunstancias. Bien, el año ya está con nosotros, como decíamos, en verano especialmente, y hay acontecimientos que dan color y dan potencialidad a este verano. Como, por ejemplo, hemos ampliado los destinos, al menos desde la Costa del Sol hacia el mundo. Destinos principalmente aéreos, sin descartar los barcos, los cruceros que están tocando también puertos en Málaga, el AVE con el low cost de las compañías ferroviarias, que también se presenta como una oferta más en este año, en este verano del 2023. Vayamos por parte. Levantemos el vuelo, y nunca mejor dicho, creo que este jueves hay una presentación en vuestra delegación en terremolinos del Grupo GEA por parte de la compañía Cater Airways, con unos vuelos que se están poniendo en servicio Málaga-Catar. Sí, eso están operando tres veces por semana, es vuelo directo, Málaga-Doja, y bueno, quieras que no, pues eso da una salida importantísima para las conexiones que luego allí pueden también realizar. Y igual que tenemos esto, tenemos también los vuelos directos que está poniendo la United Airlines también, tres veces por semana, sustituye a la línea que antes llevaba Delta, ¿vale? Pero también es cierto que la United tiene un abanico de conexiones allí para luego moverte dentro de Norteamérica, pues muchísimo más amplio que la que antes podíamos tener. Y con lo cual estas son cosas bastante interesantes. También, esporádicamente, hay destinos, llamamos destinos emergentes, entonces, pues como todo destino emergente, empiezan a rodar poco a poco, entonces, por ejemplo, en septiembre vamos a tener algún vuelo directo de aquí a Albania, que Albania está empezando a ser un destino emergente que se está intentando de... ¿Quién lo diría? Sí, pero tiene unas playas muy interesantes. Claro, si es que allí el progreso apenas ha llegado. Realmente, sí, sí, no hay. Y eso tiene un factor positivo. Y un destino nada más que barato, tiene mucho ambiente, por lo visto la gente joven se lo pasa fantástico, es como un segundo Ibiza, pero a precio muchísimo más económico. Y luego, a nivel de vuelos, para que más o menos nuestros amigos que nos estén viendo, tenemos muchísimos destinos, tanto con Volotea, Volotea ha metido este verano también muchos vuelos, tanto a Francia, a Nantes... ¿Volotea es una compañía aérea? Es una compañía aérea que es más bien de bajo coste. Empezó a tocar el norte de España, lo que es Asturias, Bilbao y Santiago, pero ahora ya se ha metido también en lo que es Francia y parte de Suiza también. Es decir, yo creo que tenemos un abanico muy grande, de verdad, de líneas aéreas que podemos volar a muchos destinos, que no solo es que el destino nosotros vayamos, sino que también repercute en nuestra costa de clientes que vienen de allí para acá. Entonces, claro, estamos hablando de que la recepción aquí es muy grande. De hecho, no hay nada más que asomarse un poco al aeropuerto, a lo que es llegada, y bueno, aquello es inmenso, otro operador esperando a sus clientes. Es lo que quiero comentar. No es lo mismo estar con una agencia de viajes, pues, ¿qué digo yo? En una ciudad donde no hay aeropuerto, o si hay aeropuerto, tiene un tráfico pequeñito, que estar en el caso de Málaga, con el aeropuerto internacional Málaga-Pablo Ruiz Picasso, donde se tengan a mano más de 160 destinos con el mundo. Pero no solo eso, Paco, aparte ya el cliente está demandando mucho, quiere aéreo y hoteles. Claro. Y luego un poco, pues, tú te mueves a tu forma y a tu manera. Al tener un abanico tan amplio, puedes elegir una serie de ciudades, que además, claro, a lo mejor, hablemos de París, por ejemplo, que tiene tres compañías distintas, pues, tiene ahí también una diferencia a nivel de que puede haber competitividad y unos precios bastante razonables. Hombre, no va a ser en agosto, porque todo el mundo va a Disney y todo de la historia, pero sí que, por ejemplo, tú te proyectas ya tus vacaciones ahora en esta fecha, en Navidad, por ejemplo, un parío o una ciudad importante, y puedes conseguir precios muy económicos. Qué bueno. Aquí también hay que poner en valor que el hecho de que Málaga tenga esta serie de vuelos le da también un empujón a Málaga, para ponerlo en el escaparate internacional, porque no solamente se aprovechan, vamos a decir, los malagueños lo aprovechamos, sino todo lo que está haciendo frontera con las provincias en Andalucía, que hacen frontera con Málaga. Sí, porque el que quiere ir a un destino internacional a través de avión y está en el ámbito andaluz, por ejemplo, tiene lo más lógico que acude a Málaga como lugar de salida, evidentemente. Más cercano, sí. Y eso le da un dinamismo a Málaga en todo lujo de detalles. Pero al hilo de estas circunstancias que tenemos con cruceros, con líneas aéreas, con trenes de alta velocidad, no cabe duda que eso dimensiona la capacidad de vuestras agencias de viaje a la hora de ofertar lo que el mercado oferta en cualquier otro lugar del mundo. Incluso yo diría que estáis por encima de la media habitual. O sea, tener esas infraestructuras de transportes y esa capacidad hotelera de ocupación que se tiene aquí al mismo tiempo de ida y de vuelta, de retorno y de emisión, eso me imagino que a la hora de poner vuestros servicios a disposición de la clientela oferta un abanico extraordinario. Totalmente. Cambia por completo el no tener un destino, por ejemplo, una agencia de viajes que no tenga un aeropuerto en su sitio. La verdad es que la diferencia es porque ya le tiene que ofertar o bien subir a Madrid o bien subir a Sevilla o vete a Granada o sí. Y realmente que los demás vuelos no tienen ni la mitad de la demanda que podamos tener aquí. Y eso te abre un abanico muy grande porque además luego el que viene, el cliente que viene es lo que dice Enrique. Yo lo que detesto ahora es que el cliente quiere parte de costa, relax, tranquilidad, pero también quiere en cultural. Porque las excursiones a Sevilla, Granada, Córdoba, esas van todos los días diarios, van un montón de clientes que llenan autobuses y que quieren ver cosas de Andalucía. Quizás tengamos un déficit en el tema de los cruceros. Y eso lo podéis vosotros referenciar mejor que nadie. Porque, muy bien, tenemos destinos de aviones a 160 países o 100 lugares de vuelo. Los trenes de alta velocidad, aquí, todos los que queramos. Es que acabas de poner el dedo en la llaga con los cruceros en el sentido de que... Es que vosotros sabréis mejor que nadie. Es que yo el otro día hablaba con el de Cicosta Crucero. Y yo decía, ¿por qué no tenéis demanda aquí? Puerto Base. Aquí, Puerto Base. Y me dice, vamos a ver, los barcos se venden. Es que yo el otro día me enteré del tema. No realmente sabía. Ellos venden, los distintos puertos que tocan, tienen una serie de plazas. Si nosotros no tendríamos para poder llenar un crucero aquí. Y yo le decía, ¿y por qué no? Porque se han vendido, por ejemplo, un crucero que viene de arriba de Francia, Nantes, Barcelona, esos todos tienen un cupo de plazas. Claro, cuando llegan aquí, vendes el cupo que te queda para Malga. Pero ya de allí vienen vendidos las demás plazas. Así que ya vienen los camarotes llenos. Entonces, claro, meter un destino aquí de un barco entero para eso, no les... Pero no me cuadra. Porque si hacemos la misma política o estrategia con los aviones, o es que los aviones solo se llenan... Pero, perdona, Paco, ¿qué capacidad tiene un avión y qué capacidad tiene un barco? Sí, pero cuántos aviones despegan al día en ciertas épocas del año. Y todos no son de Malga. Vienen, como hemos dicho antes, de fuera. Un crucero teniendo como puerto base aquí, igual que un avión de gran capacidad, haría la misma estrategia. De hecho, ha habido intentos con compañías que han tomado el puerto base de Malga y les ha ido muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor van a los seguros. También es cierto que, aparte de... Si coges lo que es el producto crucero, a nivel global, a nivel global me refiero del mercado español. La cuota de mercado que tiene el crucero, quizás sea el producto que todavía tenga un recorrido más largo para crecer en el mismo. Porque eso no llega ni al 20%, es un 19% de viajeros los que utilizan el crucero. Ya sin centrarte en una marca o en un puerto de salida. Entonces, el mercado en sí, pues todavía la cultura del crucero tiene mucho crecimiento por realizar. Digo esta cuestión porque yo me he visto en esa tesitura y seguro que vosotros habéis visto muchas otras personas que acuden a vuestra oficina y dicen, quiero ir a Grecia. No, pues para ir a Grecia tiene usted que ir a Barcelona. O tiene usted que irse directamente en vuelo. Ah, y no hay barco. No, yo, de hecho este año hay varios, pero están en invierno. Aquí ya dijéramos que es un poco como el retorno del verano. Que es lo que hacen, que hacen muy poco. Hay crucero de cuatro días, hay otro de once días, pero ya en octubre y noviembre. Ahora hay uno, el día 23 también, pero eso, una sola compañía. No hay más compañías que realmente quieran. No sé exactamente el por qué será, porque en Barcelona, por ejemplo, sí tienen una demanda altísima y un montón de cabinas y Valencia también. Hay algo que no cuadra, por supuesto. Quizás sea la zona geográfica en la cual nos encontramos que como el norte de África no ofrece mucha seguridad para escalas de cruceros y todo sea mirar por arriba y por arriba está más cerca Valencia y Barcelona, a los cruceros hace el número y dice ¿cuáles son los destinos o las escalas de ciertas solvencias cercanas a Málaga? Pero yo creo que es más lo que dicen hoy. Sí, pero también Paco, es lo mismo que como tú has dicho que los aviones, es decir, el posicionar en Málaga no solamente le da salida a Málaga, sino a muchas provincias de Andalucía. Ahí tenemos que tener Málaga. Y más y menos, si de aquí al 27 suena la flauta el próximo día 21 con la designación de Málaga como capital de la Expo del 27, que esa es otra que... Esos son palabras mayores. Y ahí la agencia habrá también que apretarse los machos, ¿no? Ahí está claro, habrá que hacer ahí un receptivo muy bueno, que es lo importante. La gente está deseando que le orientemos sobre cuáles son las mejores ofertas que se tienen todavía disponibles para disfrutar de este verano. ¿Qué es lo que más se está vendiendo y qué es lo que queda? Enrique y José Luis. Yo, por los datos que tenemos a fechar, es decir, sí es cierto de que, por hablar en porcentaje, que siempre para tener una idea, todas las estadísticas siempre suelen ser relativas. Pero bueno, se parece ser que sobre un 37% de los viajeros están teniendo lo que son las estancias de 5 días. Es verdad que, bueno, acortan, seguramente los precios también influyen. Luego tienes lo que es una semana, pues alrededor de un 23% o 25% y luego ya lo que pasa de una semana para 14, 15 días, pues ya es el resto que nos queda, ¿vale? También irán en una línea de un 17, una cosa de estas. Dicho esto, todavía hay oferta, mayoritariamente también está siendo oferta nacional, ¿vale? Luego exigen todo lo que son los destinos europeos, las principales capitales, las recurrentes siempre, París, Roma y Londres. Clásicos. Los clásicos. Y luego, bueno, pues tienes los destinos de Asia, que es Bali, el Asia, el Bangkok, todo esto. Pasajes exóticos. Pasajes exóticos y, por supuesto, los clásicos de lo que es el Caribe. Claro. Bueno, Cancún, Punta Cana, etcétera. Y ahí yo creo que todavía... No, ahí sí hay oferta. Hay oferta porque, de hecho, este año, este mes han lanzado, y sobre todo para que nuestros oyentes, han lanzado ofertas de precompra en junio, hasta el día 30 de junio, con unos descuentos bastante importantes. Incluso algunos de ellos llegan hasta un 30% para poder viajar en verano. Y circuitos por Europa también. Sí. Había un hotel, pero son los clásicos circuitos, e inclusive también por Europa hay circuitos fluviales, que también es un producto que, bueno, tiene su demanda. Novedades. Ha salido antes Albania. Ahí está. Creo que barato y novedoso. Y exótico, incluso, diríamos, ¿no? Qatar, también por el hecho directo. ¿Hay más novedades que se nos presenten este verano dentro de las ofertas que el grupo GEA presenta? Debo los cabos. Los cabos también. En México, que es la zona sur de, que no todo el mundo es Riviera Maya, e incluso han puesto hasta un vuelo directo. Eso es como ir a una nueva zona turística de México, sino a la autóctona, ¿no? Es correcto. Zona propia, profunda. Efectivamente. En México profundo. Efectivamente. Lindo y bonito. Dice la Baja California, pero bueno, en México, no hay que confundirse. Sigue parte del mundo. Y luego hay otros destinos, pues bueno, que han perdido ahora, han estado de moda todos los cruceros, todos. Ya hay cruceros, además, tanto, incluso han hecho hasta uno por Inglaterra, sin tocar lo que serían los fiordos noruegos, pero han tocado toda esa parte ahí de Holanda, y los fiordos, y otra cosa que se ha puesto también muy de moda son los cruceros fluviales. ¿Cruceros fluviales? Los fluviales también se están haciendo. ¿No hay agua? ¿Y los ríos están gritando? Pues sigue, sigue habiéndonos. Y luego han bajado, pues claro, este año ha habido muchísima demanda, que es una pena, porque tenemos un vuelo directo, pero ahora con el calor no se puede ir, que es Egipto. Egipto, ahora teníamos un vuelo directo, y bueno, y todo lo que es la zona norte de África, que ahora mismo, pues está Túnez y toda esa parte de ahí, que ahora mismo, pues no hay tanta demanda. Pero, cara al próximo mes de octubre, personas que tengan vacaciones, a partir de último septiembre y primero de octubre, se puede viajar a esos destinos y con oferta muy buena, compre, compra de ahora. ¿Y qué está pasando con Marruecos? En cuanto a la capacidad de intercambio que había antes, como un destino cercano a nuestro ámbito. ¿Las circunstancias políticas, sociales? El caso es que hay vuelos a todas las ciudades. Mira, por ejemplo, tiene la compañía Star Ryanair, que está volando directamente a Marruecos a casi cinco puntos. Luego tienes Iberia, que tiene Casablanca, luego tienes Marrakega, y Royal Marroc, que también la tiene ahí, además con una conexión, incluso hasta Estados Unidos. Es decir, la Royal Marroc vía Casablanca te hace un Estados Unidos a Nueva York. Y además, a precios súper tirados, no sé, son 500 euros lo que había. Y te digo, pero luego no hay esa demanda que teníamos antes, y mira que tienen puntos de gol, tienen puntos de todo, pero no está habiendo esa demanda que realmente había anteriormente. Hoy, a efectos económicos, ¿cuáles son los destinos más sostenibles para el bolsillo? ¿Marruecos puede ser uno? Marruecos puede ser uno. Tiene plazas, además tiene plazas muy baratas a nivel aéreo. ¿Egipto? Egipto, ya no. Ya no. Lo cierto es que en Egipto ha habido un boom increíble. Yo creo que es de los destinos que más se ha vendido en eso. O sea, puede salir de la pandemia y... El problema es que ahora el aéreo y muchos clientes nuestros que a lo mejor antes miraban plazas por internet y ver el precio de 80 euros y me voy a Inglaterra, 70 euros y me voy a Ámsterdam, eso se ha acabado. Ahí voy. Eso se ha acabado. Y ahí entráis vosotros, de lleno. Porque donde esté una agencia de viajes con un experto, un profesional en una mesa y dos sillas delante para que el cliente venga, se siente y hable, eso es, en estos tiempos tan convulsos, por llamarlo así, tan especiales de recuperación, de idas y de vueltas, es fundamental para garantizar un servicio seguro, solvente y que luego no haya sorpresas. Claro. Yo al cliente en mi oficina se le habla muy claro. Se le dice, mira, esto es... Pues muchas veces te viene y mira, es que lo he visto por internet. Muy bien. Oiga, yo tengo que tener mis servicios. Y mi servicio vale X. Y se le habla claro. Se le dice, mira, mi servicio consta en hacerte tu tarjeta de embarque, si hay un cambio de vuelo, si llevas maleta pequeña o llevas solo mochila, etcétera, etcétera. No, no, preocúpate, que yo me lo sé todo. Efectivamente, tú hasta aquí llegas y hasta aquí hemos llegado. Es que yo creo que lo puedo encerrar en dos palabras, te cuida y te asesora. Y luego si tienes un problema, te va a cumplir ese problema. Correcto, correcto. Porque bien, lo sé por experiencia, José Luis, cuántas veces al cliente le das el teléfono y aquí estamos las 24 horas del día y estáis ahí como ángeles de la guarda, que afortunadamente nunca pasa tantas cosas como pueden pensarse, pero cuando ocurre... Un contratiempo, una incidencia. Ahora cuando tengas un contrato con internet, a ver a dónde acudes. Me hemos encontrado muchos casos. Es que llamo y he llamado y he llamado y a mí no me cojan, hombre, échame un cable, ayúdame. Y yo digo, mira, es que no puedo. Incluso por protección de datos me es imposible tocarte tu reserva y ayudarte. Y la pandemia lo puso todo eso de manifiesto. El que había contratado un viaje de varios puntos a través de internet y el que lo había contratado en su agencia de viajes. Pero es muy curioso. Su agencia de viajes siempre estuvo allí. Pero es muy curioso porque luego hablaba con estos clientes que habían cogido el vuelo por internet y que habían hecho todos los servicios por internet, que luego como que les daba igual que no le devolvieran el dinero, bueno, ya lo hemos dado por perdido y tal. Y decía, no puede ser que me esté escuchando estas cosas. Y hubo mucha gente que dejó de perder el dinero porque no les atendía los teléfonos. Bueno, eso. Yo te puedo decir que al 100% de mis clientes han recibido su dinero, tanto en la pandemia como cuando habría que dar la cara con ellos. Y ahí estamos al 100%. Y lo que tú dices, full. Es decir, las 24 horas y ahí tienen mi móvil y muchos clientes míos tienen mi móvil personal que saben que en cualquier momento me tienen a su disposición. Nos quedan tres minutillos. Dado lo que existe todavía en oferta y en función de la demanda y también de la originalidad que a lo mejor la gente todavía no ha descubierto, ¿qué nos ofertaría, José Luis, de lo que hay y la gente todavía no haya reparado en que es un chollo o una oferta muy especial que merece la pena? Hombre, lo que ha dicho Enrique Albania ahora mismo está de moda. Yo he tomado mucha Albania, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Además que son destinos... Que por cierto, que Albania está en el Mediterráneo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Y que tiene unas playas maravillosas, ¿eh? Que te puedo hablar de unas playas tan buenas como puede tener Ibiza o puede tener... Sí, sí, totalmente. Claro, claro. Es que mucha gente dice que está Albania. Hombre, otro destino, el Caribe ha vuelto a estar de moda, se ha puesto de moda otra vez en Riviera Maya, se ha puesto otra vez Santo Domingo, lo que es Punta Cana. Cuba. Cuba también. Sí, pero Cuba yo lo único que es que siempre lo mando con reticencia, porque tengo clientes que están viniendo y que me están comentando, y eso sí quiero hacerse a no llegar a nuestros oyentes, que Cuba tenga cuidado porque parece ser que están teniendo bastantes problemas con temas de... De suministros. De suministros y de toaletas. De servicios. Correcto, correcto. Y una cosa a colación, que no sé cuánto durará, es que ahora si has estado en Cuba y tienes que ir a Estados Unidos, o quieres ir a Estados Unidos, ya no te sacas el visado... Él está. No puede entrar. Claro. Anda. Dos años. Entonces, de aquí a que... La persona que ha estado en Cuba, hasta dos años después, si quiere hacer un viaje a Estados Unidos, no puede ir. Anda. ¿Eso desde cuándo? Desde... Pues, eh... Un poco reciente, ¿verdad? Sí. Porque no hay una para el que haya estado en Cuba. Lo digo por mi tema personal. Tú no puedes irnos a yo. Y si quieres ir, empieza ya a hacer el trámite para que te lo den la ESA para el año que viene, con suerte, te darán... Esa es otra corta pizza que quieras que no... Del blindaje y el bloqueo que tiene el país caribeño. Sí, sí, sí. El problema de ahora es que allí hace tanto calor como puede hacer en Egipto, si ese es lo único que tira para atrás. Claro. Pero el resto del año se puede viajar perfectamente, además, súper tranquilo. ¿Caribe? ¿En México profundo? Yo recuerdo... Yo... Ahora, ¿sabes lo que me encontré la otra semana? Que he estado mirando los cruceros saliendo de Miami a lo que es el Caribe, Jamaica... Son palabras mayores, eh. No, no. Es que teniendo vuelos baratos a Miami como los hay, y luego hacerte tu crucerito. Te hablo que dos personas, por ejemplo, con un todo incluido, incluso pasando un par de noches, puedes llegar a los 4.000 y pico euros. Ahí tienes un abanico amplio. No, no, pero yo me quiero quedar más corto porque dirá la gente, esta gente está volando muy lejos. En España también hay destino. Bueno, en España hay... Sobre todo, ahora que vienen las calores, irnos al norte... Norte está fantástico, sí. Asequible, vuelos también directos, desde Málaga, con Asturias, con Santander, con Galicia, que no hay que coger el ave o irse en carretera, es decir... Esto es la zona de Galicia, con la toja y toda esta parte de ahí, es preciosa. Todo... Con Cantabria, todo. La verdad que España tiene mucho... Mucho que ver. Yo he tomado nota, y usted seguro que también. Luego, si ocurre algo, que usted no se esperaba, que sepa que se lo hemos dicho. Efectivamente. Que hay que estar en manos de profesionales, con agencias de viaje, especialmente del Grupo OGEA, para que ante el deseo y el servicio de tener unos días de descanso, pues todo vaya seguro y de calidad. Como siempre, José Luis Ruiz, de Viajes Alán, en Málaga y en Arroyo de la Miel, como Enrique Guerrero, delegado del Grupo OGEA en el sur de España, gracias por asesorarnos, por compartir este tiempo del turismo en nuestra industria y que si el año empezó bien, continúa mejor, que termine siendo extraordinario y que sea el pórtico de un mejor año 2024. Muchísima suerte y lo dicho, hasta una próxima ocasión. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta la próxima semana, que aquí seguiremos con el turismo en nuestra industria, en esta su televisión cercana. Digital Costa del Sol. Y si se van de viaje, que lo pasen muy bien. Y si se quedan, pues también, que lo pasen lo mejor posible. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.